Barreras para mejorar la seguridad de la endoscopia durante la pandemia SARS-CoV-2 Sabemos que la endoscopia digestiva alta es uno de los procedimientos de más alto riesgo para la transmisión del SARS-CoV-2. Durante la canulación del cricofaringeo puede producirse tos o arcadas que movilizan secreciones pulmonares o gástricas con grandes cargas virales. Por lo tanto, es fundamental prevenir la transmisión de la infección a través de medidas que permitan proteger al personal sanitario involucrado en el procedimiento. Hasta la fecha se han publicado múltiples accesorios que disminuyen la exposición a secreciones durante la endoscopia. Entre ellos, uno en particular publicado por la doctora Chan en Gastroenterology, se confirma que la endoscopia no solo genera gotas, partículas mayores a 5 micras, sino aerosoles menores a 5 micras, que pueden ser contaminantes. Y además, demuestra cómo al colocar una cánula de aspiración de odontología, la exposición del personal sanitario a estos aerosoles disminuye de una manera significativa. La elaboración de este sistema de protección es muy sencilla. Los elementos son accesibles y es de muy bajo costo a cualquier unidad de endoscopia. Lo primero es contar con una cánula de aspiración de odontología, un acople plástico de 3 guías y 3 mangueras de succión. Se conecta la primera manguera en su extremo proximal a la fuente de succión y en su extremo distal al cuerpo del acople plástico. La segunda manguera de succión se conecta en su extremo proximal a uno de los extremos del acople plástico y en el extremo distal a la cánula de succión de odontología. La tercera manguera de succión se conecta en un extremo al sistema de succión del endoscopio y en el otro extremo se va a conectar al acople plástico. Una vez instalado el sistema, la cánula de odontología succiona de manera permanente y el sistema del endoscopio succiona de manera intermitente con el manguera en los controles. Es importante también mencionar que una vez sedada a la paciente, coloquemos la cánula de succión de odontología en la orofaringe hacia el lado izquierdo, lugar donde se acumulan las secreciones que potencialmente pueden migrar a la glotis y generar tos o arcadas a la paciente durante la sedación. De tal forma que durante el procedimiento estas secreciones sean succionadas de manera continua por la cánula y de manera intermitente con el endoscopio según las necesidades de la secreción del esófago o del estoma. Este sistema lo podemos complementar colocando además una máscara quirúrgica estándar con un orificio en el centro para el paso del endoscopio técnica descrita por el Dr. Villarreal en Colombia con lo cual logramos control tanto de las gotas como de los aerosoles. En conclusión, la endoscopia general de los soles deberíamos realizar solo procedimientos de emergencia prioritarios, usar todas las medidas de bioseguridad y evaluar barreras de protección, especialmente la cánula de succión de odontología, las cuales pueden ser útiles para evitar la exposición a gotas y aerosoles.